Música Alhama ha vivido 8 años de dejadez absoluta, especialmente nuestro Parque de la Cubana. Por eso nuestro objetivo es reformarla, para que sea la insignia de nuestro pueblo. Todo esto sin gastar todos los ahorros de los alameños, como pretende hacer el Partido Socialista. En la Cubana ubicaremos un auditorio digno en el que se permita la convivencia, además de conservar no solamente nuestro centro social de mayores, sino también conservando todas las zonas de los aparcamientos que tanto necesitan los alameños. El alameño necesita el dinero en su bolsillo, no en el bolsillo de los políticos de tu hermano. Por eso, al igual que el Partido Socialista, el primer día de la legislatura subió los impuestos, nosotros los vamos a bajar. Alhama es cultura, por eso necesitamos que los alameños vuelvan a la calle. Por ese motivo, crearemos incentivos económicos para las empresas que apuesten por ello. Fomentaremos el turismo local, creando paquetes de experiencias para los visitantes, además de apostar por nuestra gastronomía local. Y además, crearemos un museo de la ciudad que ponga en valor permanente nuestras aguas termales, nuestra Semana Santa y nuestra historia. Lucharemos por volver a iluminar alama, sus calles, su gente, sus empresas y, de nuevo, su castillo. Nuestros estudiantes merecen disponer de un sitio adecuado para trabajar. Por eso, crearemos una biblioteca multifunción, que disponga de una sala de estudio abierta las 24 horas con controles de acceso inteligente. La salud es lo primero, por eso llevamos mucho tiempo solicitando al Ayuntamiento que pida un segundo centro de salud, al igual que la ampliación de nuestro centro de mayores. Pero nosotros lo haremos. Al igual que hemos luchado para la ampliación de nuestro centro de salud, daremos un servicio de atención temprana en horario de tarde. Alhama no cierra en verano. Por eso, ampliaremos las instalaciones de la piscina de verano utilizando el solar anexo. Además, licitaremos un servicio de cafetería-rescalante para prestar el servicio a toda la zona deportiva del Guadalentín, incluida la piscina. Y además, optimizaremos su uso. Merecemos poder disfrutar del ocio sin salir de nuestro municipio. Por eso, crearemos una zona peatonal y para bicicletas en la zona de las antiguas vías del tren. Y además, adecuaremos toda la zona de la estación del tren para que sea una zona de ocio para todos. En Alhama no hay espacio para los delincuentes. Por eso, en consenso con nuestra policía local, implantaremos un servicio de videovigilancia que estará ubicado en nuestros espacios públicos. Y además de eso, dotaremos a nuestra policía de todos los medios necesarios para poder combatir esta delincuencia. Estos son algunos de nuestros proyectos reales. Por un Alhama de todos. Saludos, amigos, y bienvenidos a Telealama, a este espacio que, con motivo de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, cedemos a todos y cada uno de los partidos políticos que concurren a estos comicios electorales. En esta ocasión nos acompañan aquí, en el estudio de Telealama, los representantes, los candidatos del Partido Popular para estas elecciones. Nos acompañan su candidata, María Cánovas. Bienvenida. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Miriam Díaz. Miriam, bienvenida. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y José Otón, también. Gracias, José, por acudir a esta invitación. Gracias. Bueno, yo le estoy preguntando a los candidatos a la Alcaldía, en este caso a ti, María, ¿cuál es el motivo por el que te presentas a la Alcaldía? Y para quien no te conozca, ¿quién es María Cánovas? Pues, a ver, venga, voy en ese orden. Yo me presento a la Alcaldía por responsabilidad. Hemos atravesado en estos cuatro años un gobierno muy fuerte a nivel de pueblo, un gobierno que no ha querido escuchar. Lo hemos pasado muy mal, no solamente nosotros como grupo político, sino los vecinos, pues, lo que nos van transmitiendo. Y entendemos que entrar en política tiene que ser vocacional, ¿no? Para mí, yo siempre digo que es una vocación de servicio, tiene que ser prácticamente como un voluntariado. Y el hecho de dar ese paso al frente, de ver que se están cometiendo injusticias en el pueblo, que hay personas que no son personas de bien, que están gobernando, y consideramos que es nuestra responsabilidad, en este caso yo considero que es mi responsabilidad tomar cartas en el asunto y no dejarlo pasar. Y para quien no te conozca, ¿quién es María Cánovas? Pues, María Cánovas es una alameña de adopción, muy orgullosa de su tierra, mamá de dos pequeños, y, bueno, iba a decirte que a tiempo completo, a muchas cosas, a tiempo completo docente en la UCAM, a tiempo completo de madre, y a tiempo completo en mi rol de concejal. Y, bueno, intento compaginar esas tres facetas mías que, sinceramente, me encantan, las tres por igual, y, bueno, intento vivir un poco en ese equilibrio, buscando siempre un balance positivo. María, ¿cómo han sido estos cuatro años de legislatura? ¿Qué destacarías? Pues, destacaría, pues, el gobierno socialista con el que nos encontramos, ¿no? Subida de impuestos, subida de sueldos, creo que es, con diferencia, lo que más ha marcado esta legislatura. Una legislatura en la que nos hemos encontrado con un gobierno en una mayoría absoluta, en el que están totalmente endiosados, no son personas con las que se pueda tratar directamente, y de ahí un poco el reflejo, ¿no?, que estamos viendo de ellos en el día a día en la calle. Lejos de estar pensando en los vecinos, decidieron, por cuenta propia, subir los impuestos, y aunque los vecinos decidieron manifestarse en la puerta del ayuntamiento, que yo creo que en esa manifestación uno pudo ver que los vecinos no estaban para nada de acuerdo, pues, la relación que tuvo el equipo socialista fue apagarles la luz. Y esa falta de respeto es también algo constante que hemos vivido durante también estos cuatro años. Faltas de respeto no solamente a los compañeros de la corporación, sino también a los vecinos. Y no consideramos para nada que eso tenga que ser el reflejo, ¿no?, de una correcta corporación, en este caso, una corporación, como he dicho antes, ¿no?, que tiene que estar al servicio de los vecinos. Están más centrados en ellos, en que no les falte de nada a ellos, más que centrados en lo que realmente van a necesitar los vecinos. Y va un poco por esa línea, pues, si subieron los impuestos, si subieron los sueldos, pues, ahí vemos un poco el reflejo. Ojalá esa subida de sueldo hubiese servido para pagar un sueldo en condiciones a concejales que realmente sean responsables de sus áreas, pero es que realmente no es lo que cobran, es lo que nos cuestan, y lo estamos viendo. Un pabellón que iba a ser gratis y que ha terminado costando dos millones de euros, y que a día de hoy, un pabellón que tenía que haber estado hace dos años, estamos en septiembre, tiene que iniciarse, abrirse el nuevo instituto, y nos encontramos a día de hoy sin un pabellón. Y no sabemos lo que va a pasar con el pabellón. Ahí estamos todavía dando vueltas, porque cada vez que viene una empresa y decide lanzarse a terminarla, a terminarlo unos días antes se echa para atrás y prefiere hasta incluso perder la fianza que tienen que dar para el inicio de las obras. Es una situación muy compleja, y la hemos visto exactamente igual, con las obras del castillo, que de verdad es que es nuestra esencia, el castillo es nuestra imagen por excelencia, y todo el mundo, no conozco a nadie que no tenga ese emblema por bandera. Y tampoco se están cuidando esas obras, lo hemos denunciado también en alguna ocasión, incluso hasta en prensa, porque no nos parece normal que no haya un control exhaustivo de esas obras. Eso vale muchísimo dinero. Recibimos una subvención, aparte del dinero que ya desembolsa por sí el ayuntamiento, para que se hagan un correcto uso o un correcto desarrollo de esas obras. No ha habido control. Hasta la propia empresa tuvo que denunciar que prefería no seguir realizando los trabajos en el castillo, porque no había personas responsables, no se les daba directrices, pero es que la empresa tiene que cobrar. Entonces, solamente debemos estar pagando estos meses nada más que andamios, brúas y sueldos, pero nada más. Y es el continuo, o sea, el pabellón, el castillo, ¿qué te voy a contar del recinto ferial? Un recinto ferial que nace ya pequeño, no hubo consenso para llevárselo a la zona de Nueva Espuña, cualquier persona que hable con los vecinos de la zona, yo puedo entender que al final un recinto ferial es una zona que sabemos que va a ser conflictiva, porque el tema de la música, del ambiente, a veces es complicado, pero hay que intentar buscar un poco ese equilibrio de convivencia y festejos. Pero es que no se habla nada con los vecinos de la zona. Y lo peor de todo, que a mí sinceramente lo que más me preocupa, es que hemos estado usando un recinto ferial sin estar terminado. Y cuando digo sin estar terminado, es sin tener todos los permisos. Algo que me parece muy grave, porque en muchas ocasiones, sobre todo para la feria de octubre, que ahí se congrega muchísima gente, lo estuvimos comentando y lo dijimos en pleno, que si esta situación del recinto estaba terminada por la seguridad de los vecinos, que no garantizaban que sí, que no garantizaban que sí, y el recinto ferial estaba sin terminar. Y me parece muy grave que personas que están manejando los hilos de un ayuntamiento, no solamente mientan con esa facilidad, sino que ya no miren siquiera por la seguridad de sus vecinos. Me parece algo muy grave, pero viene siendo un habitual, es una constante. Como por ejemplo, y supongo que luego José nos ha hablado un poquito más de eso, pero como el tema de las obras de Socamex. Socamex está cometiendo una serie de mejoras en el municipio, que no las paga el ayuntamiento, las paga la empresa, que han supuesto realmente un perjuicio para los vecinos de la zona. Yo, por ejemplo, personalmente vivo en la zona del Praico, y nosotros como vecinos hemos sufrido muchísimo y son unas obras que se han dilatado muchísimo en el tiempo. Las veces que hemos pedido a los concejales y a la alcaldesa que subiese para poder hablar con nosotros, el trato que se nos ha dado ha sido una auténtica vergüenza. O sea, nos han faltado al respeto, no a mí como concejal, que es que ya una llega a estar hasta acostumbrada a que le falten al respeto. Pero a los vecinos, cualquier vecino de la zona del Praico puede dar fe de lo que estoy diciendo, o sea, insultos, malas formas, diciendo a los vecinos prácticamente que no se podían quejar absolutamente de nada. Nos han privado de accesos a algunas de las calles, nos obligan de alguna forma a tener que acceder por unas vías diferentes, nos han dejado totalmente desconectados del centro. Y bueno, pues son cosas que ellos no han consensuado con nadie. Y esto es una constante, ¿no? Podríamos estar así todo el tiempo. Y realmente es una auténtica vergüenza que tengamos gobernantes de esta calaña en este ayuntamiento. Pero esto viene a ser exactamente lo mismo que tenemos a nivel nacional. O sea, es que no hay diferencia, ¿no? El sanchismo más puro lo tenemos en Madrid y aquí pues tenemos una réplica, ¿no? A pequeña escala, pero tenemos una réplica. José Otto, tú también has estado cuatro años en la oposición y te has ocupado fundamentalmente de la parte económica. ¿Cuál es tu percepción? Bien, pues principalmente es que el caos se ha apoderado de la gestión en el ayuntamiento. El equipo de gobierno es incapaz de trazar un plan, de llevar una planificación con los asuntos que tiene que llevar a cabo, bien porque sean de obligado cumplimiento o bien por acción política. Pero la falta y la ausencia de planificación es lo que caracteriza a este equipo de gobierno y estos últimos cuatro años que yo he vivido. Y toda esa falta de planificación al final lo que provoca es que, bueno, que al final una mala gestión que genera costes innecesarios y peores resultados. Ejemplos tenemos muchos a lo largo de la legislatura. El pabellón del Praico era una obra que el proyecto, la ejecución era de siete meses. Estamos hablando de que si se firmó el convenio con una empresa de este municipio, una empresa que se comprometía a pagar el pabellón y el único requisito que ponía era que estuviera terminado en el plazo de dos años. Como digo, el plazo de ejecución de la obra era de siete meses. Podemos sumarle esos siete meses el tiempo de redacción del proyecto o el tiempo de licitación. Y estamos hablando que al cabo de los dos años no había pasado nada. Empezamos a preguntar en los plenos, meses antes de que venciera el convenio con esta empresa, en plan de, oiga, ¿qué sucede? Que el pabellón no se ha iniciado la obra, no sabemos nada y el convenio vence. Y vamos a perder un millón doscientos mil euros que era entonces lo que se comprometía a poner la empresa. Y eso es muy grave. Luego hay otra serie de obras, por ejemplo, que cuestan el triple de lo que inicialmente ese presupuesto. Por ejemplo, la cubierta del Ginés Día San Cristóbal, que es un proyecto que nace de los presupuestos participativos y la primera vez que aparecen los presupuestos salía por un importe de, creo recordar que era en torno a 60.000 euros. Después de una modificación, un problema en el proyecto, una ejecución que obligó a reconstruir o hacer nuevamente lo que era la pista deportiva, que en un principio no se debía de tocar y una serie de problemas, que además cuando preguntamos en los plenos nos respondían con evasiva o con cosas que directamente no eran verdad, como luego hemos comprobado con los informes técnicos, pues acaban costando el triple. ¿Hay algún problema en que el ayuntamiento invierta 180.000 euros en el colegio Ginés Día San Cristóbal? No, pero si de inicio tenemos previsto que vamos a gastar 180.000 euros, pues a lo mejor en vez de una cubierta se prefiere hacer un pabellón o se prefiere hacer no una cubierta sino dos, una en el Ginés Día y otra en otro colegio que también haga falta. Entonces, con todos esos temas tenemos que terminar. Tenemos que ser capaces, tenemos que abandonar esta gestión irresponsable, tenemos que ser capaces de gestionar el dinero de los alameños con responsabilidad. Porque es dinero que los alameños han ganado trabajando duramente y es nuestra responsabilidad gestionarlo de manera eficiente. Gracias José. Miriam, tú te incorporas al equipo de María, porque da este paso en este equipo. Pues mira, yo personalmente y sé que es la opinión de todos mis compañeros porque lo hemos comentado muchas veces, sobre todo si lo que quieres es hacer buena política. Es fijarte en quién va a ser la persona que va a encabezar la lista, porque eso va a denotar qué tipo de cultura política se va a hacer. Entonces, para mí, encontrarme una persona como María, íntegra, eso va a demostrar que la cultura política que se va a hacer es una cultura política honesta. Aparte de una persona sincera, directa, para mí lo principal es que es capaz de tomar decisiones y que si se equivoca también es capaz de reconocer sus errores y eso es fundamental. Esto te lleva a tener una gran confianza en el proyecto que ella inicia y por ende todas las personas que hemos ido incorporándonos al equipo. Luego después vas viendo a las personas que van entrando en el equipo, los vínculos que se van generando. Es muy importante que esas personas que van entrando sean afín a tu forma de ver la política, a tu forma de ver la sociedad, un poco la vida en general, para de verdad poder trabajar. Y luego es muy importante que el equipo esté formado por personas, no solo por buenas personas, porque eso ya se supone que ya de antemano debe de estar, sino porque tenemos unas cualidades que nos convierten en el mejor equipo para hacer frente a este gobierno municipal. Personas humildes, personas trabajadoras, personas honestas, es muy importante que no venimos de vivir de la política ni venimos a vivir de ella y que somos personas que estamos trabajando. O sea, nuestra intención real es trabajar por Alhama. Lo importante de Alhama está en su gente y el partido que esté gobernando se debe a su gente y se merecen que los que están en el gobierno trabajen duro por ello. Y por esto, al final, decidí formar parte de este proyecto, como el resto de mis compañeros. Muy bien, muchas gracias, Miriam. María, vuestras principales propuestas de gobierno, ¿cuáles son? Pues, como he dicho antes, nosotros estamos centrados en lo importante. Antes de meterme lleno en nuestras propuestas, que no son pocas, porque realmente ocho años de dejadez absoluta ha hecho que tengamos que... Tenemos cien propuestas y hemos hecho un programa electoral, después de escuchar y batear mucho Alhama. Pero sí que me quiero focalizar que hay propuestas, en este caso no hay cosas que Alhama ha ido necesitando a lo largo de estos cuatro años, que era muy importante no esperarse, no nos podíamos esperar a 2023 para que fuesen una realidad. Y por ello sabíamos, éramos conscientes que eso iba a implicar trabajar mucho con el equipo de gobierno, aunque no ha sido posible, pero sí que somos mucho de la política de tender puentes. Yo siempre os digo a mis compañeros que es muy importante que intentamos, o sea, que nosotros seamos ejemplo a nivel social, no solamente de resolución de problemas, porque realmente estamos aquí para eso, pero sino también de convivencia. Y aunque los partidos políticos con los que nos encontramos ahora mismo gobernando, pues a veces nos hacen la vida más difícil, hay que intentar siempre estar por encima de ese tipo de situaciones, porque lo importante son los alameños. Y por ese motivo, a lo largo de estos cuatro años teníamos clarísimo que había algunos temas que estaban bastante enquistados y que teníamos que resolverlos de la forma que fuese posible. Yo creo que al final ha quedado claro que cuando uno tiene ganas, de verdad, quiere hacer algo por su pueblo, sabe perfectamente que tiene que salir de aquí para reclamar, en este caso, a la comunidad autónoma lo que es de recibo para Alhama. El hecho de poder conseguir que se arregle, por fin, se inicie el arreglo de la RM515, no ha sido fácil. Me encantaría poder decir que sí, pero no es verdad. Ha costado, pues, personalmente, mucho sacrificio, porque he tenido que salir muchas veces a la consejería, llamar a muchas puertas, solicitar que esa carretera se hiciese, muchas reuniones con los técnicos para entender un poco todo el procedimiento, y también mucho desgaste físico y emocional, porque al final lo único que te encuentras aquí en el Ayuntamiento por parte del Partido Socialista es enfrentamiento, negativa, hemos tenido que convocar plenos extraordinarios para que las obras no se frenasen, y es muy triste, pero es la realidad, ¿no? Realmente, el equipo socialista no está centrado en lo que realmente es importante para el pueblo, y lo estamos viendo de forma constante. El botiquín de condado llega tarde por su ineficacia, llega tarde el arreglo de la RM515 por una deja es absoluta, la ampliación del centro de salud, yo no sé las vueltas que hemos dado con el tema de la ampliación del centro de salud, y ahora también están poniendo trabas para poder convertir el edificio que hay anexo al centro de salud, al menos de forma temporal, como zona pediátrica. Yo, sinceramente, ¿qué quieres que te diga, Mari? Yo no entiendo para qué están gobernando, si están gobernando para el pueblo o están gobernando para sus siglas. Yo me quedo con la segunda, porque si ellos realmente estuviesen gobernando para su pueblo, sus siglas las dejarían un poco más al lado y estarían más focalizados en colaborar, que es lo que no han hecho. Y fíjate, yo siempre lo digo, y se lo digo muchas veces a mis compañeros, que nosotros tomamos decisiones y estamos haciendo cosas como si estuviésemos gobernando, y realmente estamos en la oposición. Y yo creo que es un punto de partida muy potente. Hemos sido capaces de poder resolver estas cosas que estaban enquistadas, sé que vamos a ser capaces de hacer grandes cosas para la más, evidentemente, si los vecinos no lo permiten. Y como punto así importante, o para mí, desde luego, lo más destacable, voy a hacer una pequeña pincelada respecto al programa electoral, sin duda alguna, la cubana ya fue un tema importante en 2019, y vuelve a ser un tema importante en 2023, yo creo que más aún si cabe. Entonces, nosotros tenemos clarísimo, y lo hemos dicho muchas veces, que gastarse 8 millones de euros en arreglar la cubana es una auténtica locura, porque perdemos cosas que son fundamentales. Y por mucho que el Partido Socialista intente darle la vuelta, la realidad es la que es, los planos son los que son y no se pueden modificar. Y han dicho muchísimas veces que el Centro Social de Mayores no se va a quitar y no es verdad. En los planos que se expusieron, se hizo una presentación solamente con prensa, porque en esta vida hay que ser valiente hasta para eso, y no se quiso hacer una presentación pública del proyecto, como nosotros pedíamos, que se hiciese una presentación pública en la que el pueblo pudiese realmente opinar qué pensaba de ese proyecto, pero como te digo, hasta para esas cosas uno tiene que ser valiente, y yo creo que el Partido Socialista es consciente de que con su propio proyecto, con esa promesa electoral, ya han fracasado, porque Alhama no pide eso. Alhama pide tener un pueblo más útil, perder toda la zona de aparcamiento va a suponer una pérdida muy importante para todos los alameños. Iba a decirte que sobre todo para los comercios y hosteleos de la zona, que lo será, va a ser desde luego que el hachazo final, si ya están cosidos a impuestos, pues ya rematas con el tema del aparcamiento, porque realmente un vecino que tenga que coger el coche y tenga que estar dando vueltas aquí alrededor de Alhama para buscar aparcamiento, pues a lo mejor si va a invertir 20 minutos en dar vueltas, pues se coge el coche y se va a Murcia y termina comprando por allí, o realmente le estamos quitando un poco esa parte como más gratuita, un espacio envidiable, eso es intolerable, nosotros no podemos permitir como partido, como personas responsables que se haga ese gasto de todo ese dinero, de todos los ahorros, es que es todo el ahorro que tiene Alhama en un solo bar, que me parece una auténtica barbaridad que el equipo socialista no se pare y piense un poco lo que va a hacer, ellos no se equivocan nunca y van a seguir a... es que no van a frenar, o sea, esto no hay quien los frene, no los podemos frenar de ninguna forma, pero yo tengo clarísimo que si Alhama me permite entrar el 28 de mayo, es lo primero que voy a hacer, paralizar las obras de la cubana, en la zona del aparcamiento tengo clarísimo que no se va a tocar, nosotros pretendemos hacer una mejora, poner placas solares para poder aprovechar la energía que pueda generar, para poder aportar luz al parque y hacer una pequeña reforma al parque, porque realmente 8 años de dejadez se ven, poder mejorar el auditorio para que se pueda usar y el centro social de mayores, mejorarlo un poco, pero no tirarlo, o sea, realmente ese edificio está súper bien y las personas que son expertas en ello, como por ejemplo nosotros tenemos un compañero, Juan José, que es arquitecto, cuando estuvimos viendo todas las zonas, no entendía por qué el PSOE quería tirar ese edificio, que no tenía sentido, tirar un edificio que está ruinoso, se puede entender, pero un edificio que está muy bien de estructura y que simplemente necesita un pequeño arreglo era, pues incomprensible, no entendía nada, entonces claro, nosotros queremos hacer esa pequeña inversión en la cubana, pero no gastar todo el dinero y luego ser conscientes que un balneario va a suponer la ruina de Alamá, económicamente para nosotros es inviable tener un balneario, mantener eso y por supuesto quiero que los alameños entiendan que esa promesa no va a llegar para 2023, ni para 2024, ni para 2025, yo creo que el PSOE debería estar centrado en hacer promesas electorales que sean reales y viables, reales y viables, no promesas fantásticas que nunca van a llegar, porque lo llevan prometiendo, yo ya no sé, ni desde antes de 2015, yo creo que es ser un poco más serio, entonces ahora mismo en la situación que estamos atravesando económicamente no estamos para gastarnos 8 millones de euros en eso, Alamá tiene muchísimos problemas y la reforma de la cubana es un puro capricho socialista y de capricho socialista ya sabemos cómo funcionan, porque a nivel nacional lo estamos viendo, un despilfarro de dinero, que eso no hay quien lo soporte, y Alamá no lo va a soportar, no lo va a soportar, entonces nosotros paralizaremos ese inicio de obras y simplemente arreglaremos lo que sea necesario. Con el tema del auditorio, pues hombre, nos parece una auténtica locura y cualquier persona que se mueva dentro del ámbito de la cultura y de los festejos, que Alamá con lo grande que es y con el potencial que tiene y con la cultura que tiene, la de grupos de música y de artistas que hay aquí, que no tengamos un auditorio en condiciones, eso no es ni medio normal, nos vamos a apostar por tener un auditorio como Alamá se merece, para que se pueda albergar toda esa cultura, ese artisteo que nosotros tenemos, poder impulsar a la gente de aquí, que durante esta legislatura presentamos alguna moción respecto a eso, que tenemos esa suerte, que hay muchísimos artistas que están deseosos de poder iniciar su carrera, por decirlo de alguna forma, aquí en Alamá, y no se les da la oportunidad porque el Partido Socialista piensa que no son suficientes artistas o que no tienen suficiente potencial, yo no voy a valorar eso, yo entiendo que hay que dar oportunidades y que hay gente que se quiere ganar la vida así y hay que darle la oportunidad. Respecto al tema de los impuestos, que José lo ha comentado antes, tenemos claro que el despilfarro hay que cortarlo, que hay que estar centrado en lo importante y que queremos estar centrado en ayudar a las familias que no pueden llegar a final de mes, que prácticamente somos todos, ya ha llegado un punto que lo hemos llegado a normalizar de una manera abismal, pero esto no es normal, y tenemos que intentar ayudar en medida de lo posible a los alameños a que esos impuestos que pagan a nivel local sean mucho menos. José, como especialista en el área, él que se encarga de hacer ese ajuste, pues es el que está trabajando sobre eso, buscando las alternativas posibles para que todos podamos vivir un poquito mejor, siempre con dinero en el bolsillo. Y creo que una de las cosas más importantes, dos concretamente, el tema de la biblioteca y la sala de estudio, que también fue una moción que presentamos desde el Partido Popular, pues prácticamente al inicio de la legislatura, es incomprensible, yo como docente te lo digo, que tengamos una sala de estudio tan pequeña, no está bien aislada, los alumnos no pueden estudiar bien, yo no te voy a decir ya de cualquier edad, porque hasta incluso yo la he llegado a usar, y es incomprensible que no tengamos una sala de estudio y una biblioteca en condiciones, entonces nosotros vamos a apostar por eso, por tener una sala de estudio bien, una sala de estudio en la que tenga unas entradas y unos accesos inteligentes, en la que está abierta 24 horas, aquí hay gente que está estudiando oposiciones, y no podemos estar dependiendo de que algún vecino pueda acercarse, abrir con la llave, que es actualmente lo que se estaba haciendo. Y el tema del ocio nocturno, que el Partido Socialista me ha criticado mucho por esto, le voy a dedicar un poquito de tiempo a ello, y es que realmente, yo lo digo siempre, que realmente el tardeo, ese boom de ocio, nació aquí. Y el resto de municipios, pues fue copiando un poco esa idea, y me da mucha pena, que parece que hemos olvidado un poco como nuestros inicios. O que todo surgió aquí. ¿Y en qué se ha convertido Alhama al final? En un pueblo dormitorio, es una lástima. Y al final realmente tenemos pequeños empresarios a nivel local que quieren ganarse la vida en eso, que quieren potenciar ese ocio, que quieren que la gente de Alhama se quede en el pueblo, y tenemos gente de todas las edades que realmente quiere salir, porque cada vez que hay una fiesta, Alhama se llena de gente. Entonces, démosles, o sea, vamos a darle esas facilidades tanto a los empresarios que quieren potenciar esa parte de ocio, como a la gente joven o a la gente menos joven, a la mayor o indiferente a la edad, que se puedan quedar aquí, en su municipio, para salir, porque va a ser muy positivo para Alhama en todos los sentidos, porque al final esto se retroalimenta, empieza con un pequeño círculo, pues al final la gente se queda a cenar aquí y ya pues sale. Pero sobre todo yo, como madre, para tranquilidad de esos padres que sabemos que sufren cada vez que sus hijos tienen que coger el coche o la moto, porque el tren, desgraciadamente, ya no, para tener que irse a otros municipios, tener que irse a Murcia, a salir, y yo lo entiendo perfectamente. Yo pienso en el futuro, no quiero que mis hijos tengan que estar en la carretera, porque quieran salir algún día a dar una vuelta, a tomarse algo. Entonces, una de nuestras propuestas fuertes no solamente es el apoyo al ocio nocturno, sino buscar un ocio alternativo, un ocio también más sano, con una propuesta muy bonita que llevamos en la zona de las vías del tren, en la que además de, será como un pequeño gastroalama, en el que puedan ir bares, ocio, etcétera, etcétera, para toda la familia. Y además, queremos adecuar toda la zona de las vías del tren como una zona de vía verde, en el que se pueda pasear con la bicicleta, en fin, deja al final conectada a la ama de una forma mucho más bonita y mucho más familiar, una zona para disfrutar. Muchas gracias, María. Miriam, brevemente, que vamos justo de tiempo. Hace poco daba una rueda de prensa hablando del tema de la inseguridad ciudadana. Vuestras propuestas a este respecto. Bien, pues, este tema de la inseguridad ciudadana es un tema que preocupa a todos los vecinos como es normal. Para hacer o proponer nuestro programa ha sido fundamental también reunirnos con la policía local para saber cuáles son sus necesidades. No hay que haber estudiado mucho para saber que la prevención es la forma más eficaz y económica de prevenir los delitos y de reducir la delincuencia. Entonces, brevemente, ¿qué queremos hacer? Lo primero que hay que hacer es empezar por hacernos cargo. Tanto la figura del alcalde como el concejal no pueden ignorar su responsabilidad porque son los que están en primera línea para escuchar a los vecinos y además tienen las competencias para el control de ese cuerpo. Entonces, es fundamental una buena comunicación entre gobierno local y policía local. Otra de las cosas que queremos hacer es incorporar esa seguridad ciudadana en todas las agendas de todos los sectores del pueblo, urbanísticos, educativos, culturales y deportivos. Es también fundamental dotarlo de los medios y herramientas necesarias dentro del marco legal que son necesarios para su trabajo del día a día. Y, por supuesto, fomentar y potenciar la comunicación de policía local con guardia civil y seguir, por supuesto, demandando ese nuevo cuartel al Ministerio del Interior. Eso lo vamos a hacer sí o sí. Es también fundamental dotarle del número de efectivos suficiente. Yo dejo al aire la pregunta de por qué antes éramos como unos 40 agentes aproximadamente y ahora somos en activos poco más de 20 en una población de casi 22.000 habitantes. También queremos que haya una prevención situacional de la inseguridad, que esto es acondicionar ya los espacios públicos para que sean seguros con el equipamiento urbano necesarios. Y luego intentar que los jóvenes también formen parte de estas políticas y de la prevención de la delincuencia juvenil en charlas o diversas cosas que se pueden hacer en escuelas, en formación profesional, en el mundo laboral o mediante organizaciones de voluntariado. Nosotros también queremos apoyar el turno 7x7, que como ya expliqué en la rueda de prensa, para los agentes es fundamental y si hablas con ellos lo sabes. Entonces, lo que funciona no hay que tocarlo, para ellos les mejora el asentismo, les mejora su propia conciliación laboral y familiar, porque además le evita desplazamientos a aquellos agentes que viven fuera del municipio y entonces, si funciona, ¿por qué hay que tocarlo? y por supuesto, es fundamental y queremos implantar los íos y incorporar esos sistemas de videovigilancia y sistemas electrónicos, porque además ya muchos municipios están invirtiendo en ello y en general las administraciones públicas y vamos tarde, porque además es imposible tener un policía en todos los sitios delicados o puntos críticos y luego también que sepan los vecinos que implantar cámaras no significa una intromisión de su vida privada, que esto está totalmente regulado en la ley, que el gobierno local no puede hacer uso de esas imágenes, que es exclusivo de las fuerzas de cuerpos de seguridad y que solo son para puntos críticos determinados por la propia policía local y que en ningún caso se pueden ver afectados los derechos de nuestros vecinos. Y nada más, esto sería principalmente nuestras propuestas. Perfecto, gracias por tu brevedad. Otón, también te pido brevedad, porque tenéis una serie de propuestas para el tema de la recaudación. Cuéntanos. Correcto, vamos a ver. Sobre el tema de la recaudación lo que vamos a hacer es que desde luego sea más humana y más eficiente. Vale. Entendemos que en los momentos tan complicados económicamente que se está viviendo los ciudadanos de Alhama necesitan que se les ayude en todo lo posible. Y entonces la propuesta que nosotros llevamos en este sentido es la posibilidad de que aquel vecino que lo desee pueda coger todos sus impuestos municipales y pagarlos en mensualidades a lo largo de un año sin interés. Vale. Eso es una medida que no es pionera, quiero decir, que se está ejecutando ya hace varios años en otros municipios y no entendemos porque aquí en el Ayuntamiento de Alhama se ha descartado esa posibilidad. Cuando yo digo que además ni siquiera es una cuestión de que sea algo para las personas que a lo mejor tienen escasez de recursos, no, no, simplemente una cuestión de planificación financiera. Hay mucha gente que le resulta mucho más cómodo pagar una cuota de 30 euros al mes que no, que llegue el mes de mayo y tenga que pagar 200 y en el de junio 150. ¿Vale? Entonces, pensamos que eso puede ser un gran soporte para los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente hay impuestos que van a subir. Ya lo avisé en el último pleno, hay una ley de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, que es la Ley de Economía Circular, que obliga a los ayuntamientos el recibo de la basura que cobran a sus vecinos pague íntegramente el servicio y eso a día de hoy no sucede, hay un déficit muy importante entre lo que se cobra de recibo de basura y el coste real del servicio. Entonces, estamos hablando de que seguramente el recibo de la basura, por ejemplo, se va a incrementar en la aproximación que yo he hecho, pues seguramente el doble. Muy bien, gracias José. María, para finalizar y bueno, este programa que ofrecemos a todos los partidos para que nuestros vecinos conozcan las distintas propuestas electorales, cedemos este final del programa la cámara para que tú como candidata a la alcaldía te dirijas a los vecinos para pedir el voto, en fin, lo que tú desees. Pues me encantaría que mis vecinos hiciesen una reflexión importante antes del 28 de mayo, una reflexión en la que piensen que hemos normalizado una serie de cosas a lo largo de estos años que no son normales, hemos llegado a normalizar el que no podamos llegar a fin de mes, hemos normalizado que se rebajen penas a violadores y se saquen a la calle, hemos normalizado que se rebajen penas a las personas que roban dinero público, hemos normalizado que se nos llegue a dar hasta un cheque para poder comer, pero lo que más me preocupa es lo que hemos llegado a normalizar aquí en Alhama y es que hemos llegado a normalizar que haya gente imputada, gente que tiene que sentarse en un juicio a declarar y que en este caso encima estén gobernando y tomen decisión en este ayuntamiento, hemos llegado a normalizar el que se insulte de forma constante al resto de los compañeros de la corporación se les mande a fregar o se les diga que es tonta y al final todo esto viene a ser un claro resumen de lo que es el Partido Socialista y como no tienen argumentos para poder defenderse pues esta es la situación en la que nos hacen estar y quiero que la gente sepa que esos insultos y esa situación a la que nos están llevando nos hacen cada día a nosotros como Partido Popular estar cada día más fuertes y tener más ganas y cada vez que nos dais ese empuje en la calle tenemos más ganas todavía de seguir luchando por todos por todos y cada uno de vosotros tenemos muchas ganas de mejorar el municipio por todos por los que sois de aquí de toda la vida por los que habéis decidido que Alhama sea vuestro hogar vengáis de donde vengáis creáis en lo que creáis porque todos sabemos o este equipo este Partido Popular sabe que Alhama es de todos así que os pido mucho apoyo que nos deis esa posibilidad que confiéis en nosotros que os aseguro que el 28 de mayo a partir del 28 de mayo no os vamos a defraudar muchas gracias María Miriam y José por haber estado aquí esta tarde y aceptar nuestra invitación gracias a ti muchas gracias a las personas con las que llevo trabajando más de un año las que forman el Partido Popular de Alhama les he pedido cosas muy concretas la primera humildad quiero gente que venga del mundo real gente que haya tenido que luchar por independizarse por formar una familia o por pagar una hipoteca les he pedido trabajo trabajo y trabajo porque aquí no hay sitio para la comodidad es obligatorio estar planteándonos a cada minuto cómo hacer más y mejor cada tarea les he pedido entrega absoluta y que nadie olvide que los salameños son nuestros jefes les he pedido profesionalidad la paciencia y el cariño para responder a todos los vecinos aunque a veces no nos guste lo que nos dicen es necesario un equipo de personas humanas que saben que en la vida no hay nada fácil y entienden que los salameños no tienen por qué soportar palabras vacías que no solucionan o aportan nada y les he pedido lo más importante y es que no olviden nunca que a la política se viene a servir y no a servirse estamos aquí para solucionar los problemas de nuestros vecinos porque en eso consiste la política para solucionar la política Gracias.